¡Falmundo! ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! ¡Sterrito! ¡Raca, taca, 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 pum, pum! ¡Ella fronja, racatún! ¡La palme loca, pum, pum! ¡Esto es una fiesta, pum, racatún! ¡Esto revienta! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Una mi bajo! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Cuando yo paso! ¡Suena, que suena, que suena! ¡De mi corretra! ¡No bailan las rochas, también las chetas! ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! ¡Esto es una fiesta, también las rochas! ¡Bailan las rochas, también las rochas! Raca, taca, 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 pum, pum, mi vida frota Raca, tum, la palmelota Pum, pum, esto es una fiesta Pum, raca, tum, esto revienta Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando lo paso Suena, que suena, que suena, que me conecta Lo bailan las rochas, también las chetas Raca, taca, 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 pum, pum, pum Cuando lo paso, se vuelve loca Suena mi bajo, baila la rucha Bum, tim, tim, dj, pum Suena la jugo, la que concreta Se escucha un saxo, baila la chita En el balo Suena, 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 suena